Límites del tipo 0 partido 0, el más básico es este Aquí que pasa, que da 0 partido 0, pero si tu factorizas y simplifica Simplifica esto con esto y queda x más 1 Y x más 1 se puede sustituir y queda 2 Para 1 vale 2, ¿cómo se representa esto gráficamente? Pues esto realmente es una recta y aquí tiene un hueco Y sigue para allá Yo tengo que estudiar, nosotros vamos a estar allí en la casa estudiando Tenemos que estudiar Muy bien No tengo límites de esos, por aquí A ver si por aquí Aquí hay, a ver Aquí hay Claro, pero los que hay aquí son dos segundos, da igual Nosotros lo vamos a hacer Mira Te dan esta Esto, esto que hace es una mala persona Voy a poner esto Entonces tengo que factorizar y simplificar Vale Esta por Ruffini Vamos a ver Tengo que empezar con el 1 ¿Vale? Pero yo sé que el número que me está fastidiando Que me da 0 partido 0 es el menos 1 Pero lo sustituyo aquí, no lo he probado Pero seguro que me da 0 y aquí también me da 0 Entonces yo empiezo haciendo Ruffini con el menos 1 Porque es el que me fastidia y tardo menos Bajo el 1, menos 1 por 1, menos 1 Menos 3 Vale Y aquí Podría seguir factorizando Pero yo prefiero hacer la ecuación de segundo grado Y más teniendo mi supercalculadora No me he equivocado Esto no tiene Rai Real Y esto Sí, esto es 3 más Rai Pero no tiene números chulos Espérate Tiene que tener Aquí la estoy dando parda Que no da 0 partido 0 Tiene que tener 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 7 y menos 1 Entonces esto es X cuadrado menos 3X más 5 Por X más 1 Y abajo X más 1 Por X menos 7 Voy a simplificar este con este Sustituyo el menos 1 9 menos 8 Vale Y la gráfica sería algo así Pongo una recta y tiene un hueco Vale Ya Y la gráfica sería algo así Y la gráfica sería algo así Y la gráfica sería algo así Y la gráfica sería algo así